Tienen que ser históricos. ¡Vamos, muchachos! ¡Eso es Perú, Chile! ¡No! Este viernes, Perú-Chile se juega en Radio Capital. Desde las 5 de la tarde, llama y participa de la mejor previa del clásico del Pacífico, Perú-Chile. Y a las 9 de la noche, el comentarista eres tú. Llama, comenta y opina, el minuto a minuto del Perú-Chile. Solo por Radio Capital, tu opinión importa.